Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Dodge Charger 1969 que está oxidado y busca una segunda oportunidad a través del sitio Ebay y bueno, este modelo que como yo ya dije del año 1969 que ahora está en pésimo estado, está a la venta en Ebay y sorprendentemente ya han ofertado por él 11 personas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el Dodge Charger es uno de los más queridos, especialmente sus versiones que son la más clásica pero eso es normal que algunos amantes de este automóvil acaben apostando fuerte por ejemplares con cierto interés y en buen estado pero cuando uno se trata de poco más que un montón de óxido la cosa va cambiando, al menos debería porque este Dodge Charger de 1969 abandonado está a la venta ahora en Ebay y precisamente demuestra lo contrario bueno, salta a la vista que el estado de este modelo es simplemente lamentable el óxido ha devorado buena parte del capó y los parachoques delanteros van por el mismo camino y aún peor, la parte trasera debió recibir un buen golpe en un lejano pasado bueno, sin embargo en este momento, en el momento en que se escribe en estas líneas hasta 11 personas han puesto oferta por este montón de chatarra por un total de 44 ofertas dejando actualmente una oferta máxima de 5.600 dólares algo así como 3.000 3 millones de pesos chilenos a falta de algo más de 4 días para que se cierra esta subasta bueno, lo más curioso es que su vendedor no ha buscado dar gato por liebre bueno, las fotos hablan por sí solas y muestran no solamente una carrocería dañada y devorada parcialmente por el óxido de la suciedad sino que también el estado del motor y de un interior claramente han visto días mejores dejando ver incluso una tapicería algo desgarrada de hecho, puede que lo más interesante del modelo sea su motor porque es un 440 CI de 7,2 litros si bien no es el bloque original del modelo parece que aún funciona al menos hace algún tiempo, según explica el dueño los cristales también parecen que están intactos bueno, sin embargo, el principal problema es la parte trasera de la cabina la parte trasera de la cabina está literalmente a punto de derrumbarse de ahí que su dueño actual busque a alguien que tenga el tiempo los medios, las ganas suficientes para hacer algo con él y bueno, por el momento parece que el interés de posibles comparadores está aquí y este 2 Charger tendrá un nuevo propietario bueno, conseguirá devolverlo a una segunda juventud o acabará siendo más bien un donante para otros Chargers bueno, solo el tiempo lo va a decir pero al menos de una forma que este viejo modelo tendrá una segunda oportunidad y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao la segunda parte de la cabina está en la casa y bueno, la segunda parte de la cabina está en la casa